A ver, a ver, a ver, bueno, pues hola muchachos, eh, jugando aquí, de Sniper en Call of Duty War at War, con esta arma que no me acuerdo como se llama, y vamos a ver si podemos sacar a los perros, bombita petejadora, eh, esa bomb, bueno, no, bombita gas, pero a ver, mierda, aparece, bueno, bombita gas, y bueno, el gas, ahí el gas no va, y mierda, mierda, ahhh, Carajo, bueno, bombita a la nova, y bueno, y la bomba esa que parece un chupete ahí de chapulín colorado, bueno, para la gente que no sé, la nueva, o la gente que ya sabe, que esperaba este gameplay, acá tengo que sacar a los perros a puro Sniper, entonces a ti va por los perros a puro Sniper, nada de granada, no, a puro Sniper, bueno, vamos a ver cómo me va, a ver, hay uno, mierda, mierda, que puntería tan mala, me tengo que, acá no es como otros episodios de Call of Duty, acá tengo que estar completamente tranquilo, tranquilo, concentrado, esperar que mi energía iba a haber, y, ¡pum!, en los huevos, en los huevos, allá el primer kill, tengo que matar a siete, a seis más, o sea, tengo que matar a siete total, y ya me faltan seis para sacar los perros, y automáticamente iré a otro juego, iré al juego de, ay, puta madre, al juego de, ¿qué seguir? Bueno, tengo ahí, tengo el bandolero, eh, stopping power, iron logs, uy, let's go, a ver, uy, uno, uy, uy, dos, uy, 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 tres, huevón, tres, huevón, tres, huevón, tres, huevón, tres, huevón, hombre, cuarto, hombre, cuarto, puta, puta madre, huevón, eso, 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 casi nunca me sale, eso, casi nunca me sale, eso de salvarme, Ay, Dios, me faltan tres, me faltan, bueno, seis, cuatro, huevón, cuatro, estoy nervioso, nervioso, cuatro para sacar a los malditos perros, cuatro, cuatro, voy a cambiar acá, carajo, no se muevan, cinco, cuatro, vamos, cuatro, vamos, cuatro, vamos, cuatro, vamos, cuatro, carajo, no, 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 madre de hitmarker, no, pistolita, vamos, cuatro, vamos, cuatro, no cuenta eso, vamos, cuatro, vamos, cuatro, vamos, cuatro, carajo, vamos, cuatro, la pistola no cuenta, la pistola no cuenta, la pistola no cuenta, la pistola no cuenta, Cuenta, tranquilo, vamos cuatro, ayúdeme gente Vamos cuatro La mierda que la parió Uy, 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 oh, pero el quinto, quinto Faltan dos más, dos más, dos más Dos más y ya puedo Ya prácticamente, ah, respirar Dos más, ¿por qué juego en este Call of Duty? Porque bueno, mi reto es Pasarme todos los Call of Duty a puro sniper Es, como dicen algunos Snipeando o snipeando ¿Cómo quieren decirlo? Pero a puro sniper O a puro francotirador al español Como ven estoy campeando acá Pero no importa, tengo que estar tranquilo Sereno Ay, a ver, a ver, a ver A puro sniper, ¿por qué los snipers Están por aquí, vienen por allá? Ay, pero que no vienen estos Condenados de nadie, lanza el maldito UAV O algo A ver, me faltan dos Nomás, pute, me da miedo avanzar, me da miedo Ay, qué rico, gracias Al amigo que lanzó el UAV, el Recomplain Uy, ¿dónde se fue? Ahí está, ahí está, ahí lo vi, lo vi Puta madre, no mames, abuelo A ver A ver Por acá no aparecen, por acá, por acá, por acá Ahí Bien, falta uno, carajo Falta uno, eso no cuenta Falta uno y saco, ya Salta uno y saco el reto Falta uno, falta uno Falta uno, mierda, falta uno, falta uno Falta uno, falta uno Falta uno, falta uno Falta uno, falta uno Uy, ahí Ah, no te muevas No te muevas Deja con más perros No me lo quemes Bien, carajo Reto cumplido Reto cumplido Usted ha ganado Nada Reto cumplido, gente Reto cumplido Ya saqué Bueno, prácticamente maté siete personas con pure sniper Y ya tengo los perros Ahora sí voy con todo Tan, 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 tan Caballeros del Zodiaco Tan, tan, tan Tan, 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 tan Tan, tan, tan Caballeros del Zodiaco Me dicen Oh, me mataron No importa, carajo Ya saqué los perros, huevón Ya saqué los perros Uh, no No importa Saqué los perros Que difícil era sacar este Perros acá No Aparte porque no había mucha partida No había mucha partida No había mucha partida Uy, mira, mira Mira, el huevón Se salvó Pisolita Ay, qué pajero Es un pajero Y todo el de mi equipo como huevones acá A ver Vamos a buscarlos por aquí Uh, ahí, 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 Uy, ahí, 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 ahí Ah, me he ganado Pero qué arma tan grandota, ¿no? Qué super Rifle de sniper Enorme Ya saqué los perritos Así que no me preocupo De más perritos Ya no me Pero ya me maté Como la hueva Ya saqué perritos Y ahora mi pregunta es ¿Qué debo sacar en el Magic Warfare 2? Nuestro día va por los Harriers, ¿no? Oh, mejor aún, huevón Duxatía va por el AC-130 A puro Sniper Bueno, no importa Puedo usar el Harry y todo eso Pero imagínense sacar el AC-130 A puro Sniper Sería lo máximo Estaría muy difícil también A puro Sniper Sácate el Harry Que el Harry saque el AC-130 Y después saca la Nuke No mames, que reto sería Pero a puro Sniper ¿Cómo lo tomará la gente? Le gustará ver eso No sé No sé Podría encontrar a nadie Vamos a parar Sería interesante A AC-130 A puro Sniper Sacas el Harry Tu Harry tiene suerte Sacas el AC-130 Y la Nuke ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? Yo me muero A ver Ya me muero Bueno, ya prácticamente Tienes sacar esta Ah, ya, ya ¿Cuánto falta? Ya falta como un nodo de 80 Para... Uy, está buena ¡Pum! ¡Muere! ¡Qué buena puntería, carajo! ¡Qué buena puntería! ¿Dónde están los demás? Vamos a ver ¿Dónde están los... ¡Ay, de ahí! ¡Pum! ¡Ah! ¡Entra la marihuana! ¡Pum! ¡Entra la marihuana! ¡Pum! ¡Entra la marihuana! ¡Uy, hitmarker! ¡Pum! ¡Muerto! ¡Ay, ay, ay, ay! Supuestamente las balas de este sniper son unas balas enormes Del tamaño del pene del horseman ¡Pum! ¡Muerto! ¡Uh, uh, uh! ¡Rickle Plane! ¡Ride above us! ¿Cómo hablas? ¡Rickle Plane! ¡Pum! ¡Ride above us! ¡Uy, hay uno detrás mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy! ¡Pum! ¡Muerto! ¡Vamos cuatro! ¡Vamos cuatro! ¡Vamos cuatro! ¡Vamos por el quinto! ¡Vamos quinto! ¡Quinto! ¡Quinto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, no! ¡Voy en el quinto! ¡Puta madre! Bueno, pues, ya hice el reto Gracias por verla a ser sniper Ahora vamos a Mother Warfare 2 ¡Yahoo! ¡Chao!